Ando en busca de mi príncipe, ya que mordí la manzana Que me despierte con un beso, porque estaba envenenada No quiero oro ni quiero plata, quiero a este hombre que bien me trata No quiero flores ni serenata, quiero que me quite la encantada Para irnos de rumba, pero no soy chica fácil, lo quiero que se confunda Y me trate como algunas que se van por una botella, no, no, no Yo no soy cualquiera, no quieras bajarme una estrella Si no, puedes irte con quien quiera, valgo más de lo que te imaginas Una linda princesa latina, lo que quiere es encontrar en la escena Pero yo no, yo soy chica, que se vaya si quiere y si no que se quede Yo no gasto mi tiempo, es él el que quede Y que quiera su celeste, ni siquiera que le cueste Yo no quiero palabras, quiero que lo demuestre No soy buena ni mala, te quedaste con ganas De llevarme a mentiras a tu habitación terminando en la cama No soy buena ni mala, te quedaste con ganas De llevarme a mentiras a tu habitación terminando en la cama Yo no quiero oro ni quiero plata, quiero este hombre que bien me trata No quiero flores ni serenata, quiero que me quite la encantada Para irnos de rumba, pero no soy chica fácil, lo quiero que se confunda Y me trate como algunas que se van por una botella No, 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 yo no soy cualquiera No quieras bajarme una estrella Si no, puedes irte con quien quieras Soy Mary José, bebé Aja Vision Music